Mientras la semana pasada el gobierno federal denunció que hay siete gasoductos frenados en el país en los que hubo contratos leoninos con empresas como Carso, hoy el titular de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Manuel Bartlett, se reunió con el presidente de esta compañía, Antonio Gómez García, donde se abordó la problemática que enfrenta la construcción del gasoducto a su cargo y que se encuentra detenido. De acuerdo con un comunicado de la CFE, este miércoles el Bartlett Díaz y el director general de Carso Energy, Antonio Gómez García, sostuvieron dicha reunión. Carso, Yenova y Transcanada cobran por siete gasoductos inactivos a CFE la reunión a la que asistieron también Alejandro Abox MRAD, director general de Ideal, filial de Grupo Carso, y por la CFE, Raúl Armando Jiménez Vázquez, abogado general y Miguel Reyes, director general de la empresa filial. CFE Energía y CFE Internacional, se llevó a cabo en los mejores términos y se expresó la voluntad de encontrarlos canales de colaboración para superar las diferencias, así como sostener otra reunión para dar continuidad a los compromisos establecidos, indica la información.